Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque El Papa que renunció Hoy es 19 de Mayo y la Iglesia recuerda a San Celestino V Transcurría el mes de Julio de 1294 El eremita Pedro de Morrones ya con 80 años vive feliz en la soledad En lo alto de la montaña no cambiaba aquel pedacito de suelo por nada en este mundo Acaba de sonar la campana de la ermita a la hora del Ave María Cuando divisó un cortejo de cardenales y obispos Que subían a la montaña escarpada Venían a buscar al anciano para hacerlo Papa Solamente un Papa Santo y pobre Pensaban ellos Podía resolver los problemas y dificultades Por los que pasaba la Iglesia en aquellos momentos El pedazoo eremita luchó y se resistió No aceptó ningún argumento Si no aceptas, ¿qué será de la Iglesia? Un gran sisma amenaza a toda la cristiandad Ante este último argumento Se rindió Montado en un jumento Seguido por el cortejo de prelados y caballeros Entró en la ciudad de Aquila Entonces residencia de los Papas Doscientas mil personas asistieron a su coronación La cristiandad exultó de alegría Había pasado tan solo cinco meses desde la posesión Celestino no soportó más el peso De la triple corona del Papa Era santo, pero no había nacido para ser Papa No se acostumbraba a los complicados ceremoniales Cortesías y convencionalismos De la vida de palacio No conocía la malicia y los subterfugios de los hombres No entendía el porqué de tanta burocracia Quería volver al silencio de su ermita Convocó a los cardenales y leyó el documento de renuncia Por amor de Dios Déjenme volver a mi soledad Quítenme ese peso Que no puedo soportar más Fue el primer y único Papa que renunció Pero continuó siendo cada vez más santo Convocó a los directores En el p En el p Gracias.